Orense Común es participación, transparencia, un proyecto ciudadano de puertas abiertas. Un proceso de escuchar, debatir, cooperar, construir una herramienta para gobernar obedeciendo a la gente de esta ciudad, que para eso está el Ayuntamiento. Acompaño aquí a personas valientes, con voluntad y capacidad para hacer un Orense mejor. Y ahora tú, participa para cambiar las cosas. ¡Gracias!